La cultura de la moto está vinculada al cine, con maravillosas películas donde este medio de transporte ha sido el protagonista. Por eso se ha elegido el entorno cinematográfico para la presentación de la Biker South Fest, el paseo de la fama, donde brillan las estrellas que han rodado en Almería y también en una localización mítica, como es la parte alta de la Rambla, junto a las cuevas, donde se rodó Conan. Se desarrollará el evento los días 4 y 5 de septiembre de 2021. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha presentado el evento motero. Un evento esperado por todos nosotros, una apuesta firme de Red & White, que se acogió en el área con mucho cariño, con mucha ilusión. Y bueno, lo que vamos a intentar es que nos visiten constructores de motos, de motocicletas de toda España e incluso de Europa, que van a venir a visitarnos para exponernos su trabajo, su trabajo que es arte también, su trabajo es arte. Biker South Fest reunirá más de 50 expositores de profesionales dedicados especialmente en la transformación de las motos, que exhibirán sus trabajos en un concurso, donde habrá diferentes categorías que valorarán el arte de los constructores de motos custom. A su alrededor habrá conciertos de rock, conferencias, mercadillo de piezas de mecánica, zonas de acampada, educación vial para niños y, entre otras, carreras de despinos. Para nosotros la cultura biker, la cultura de la moto la llevamos en las venas, esto es nuestra forma de vida, la moto es nuestra forma de vida. Y hacer algo así en Almería va a ser bastante importante porque en el sur de España o casi en España no hay ningún show, ninguna exposición de este tipo. La presentación frente al Teatro Cervantes con la exposición de varias motos custom ha levantado gran expectación entre los almerienses que paseaban por el centro de la ciudad. Un auténtico estilo de vida, un arte, la cultura de la libertad, la carretera y el rock que llegará a Almería en el mes de septiembre.